misión cortica en gta san andreas se llama sweet girl lo único que tendía sweet girl es chica nada más perdón por no saber speak english bueno gta san andreas capítulo no me acuerdo así que aquí en adelante no es el capítulo 1 2 3 4 5 porque voy a perder la cuenta voy a nombrar capítulo tal se llama tal bueno este capítulo es cortico pero sustancioso tenemos que eliminar miembros de la banda rival así que primero vamos a conseguir un vehículo no un coche más por aquí hay uno este de verde es vigilante o es dueño de este carro no tengo ni idea camiseta verde y así que me llevo este carrito me lo pido prestado es otra banda de comien hay bandas de chaqueta verde morada blanca roja hasta hasta a lo que jugaba aquí gta san andreas veo que las bandas se distinguen es por los colores como si fuera fútbol pues bien vamos al punto y aquí ya estamos llegando o sea esto es cerquita y lo que tenemos que hacer aquí es empezar a dar lomo miren están marcaditos todos los de la banda rival hago una caída épica primero porque si no 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 sería épica y bueno todavía se me dificulta amigos disparar y apuntar porque yo estoy jugando recuerden en pc pero yo juego con mando y es como complicado no sé es muy complicado en serio jugar gta en en mando a mí me parece que es como como raro uno tiene que configurar mucho esto bueno aquí eliminamos a los vagos o no sé qué banda sea ésta queda solamente uno no me quitan vida porque tengo inmunidad así que creo que ya he limpiado no he limpiado pero no man ya bueno aquí recibo una orden y me están diciendo así seas hermano dice adueñate un coche de cuatro puertas recoge a sweet y a su chica ok un vehículo de cuatro puertas es que me robó este que estaba aquí al ladito y ahorita así van bajando sweet y su chica su moza y este man porque está disparando no entiendo estaba y saliendo que miren esta vista está disparando ah es que atrás hay un coche y le estaban disparando creo que de hecho me crees dañar el carro bueno yo me voy yendo porque la misión ya está terminando lo que no entiendo es porque me estaba disparando yo creo que es miembros de la banda que llegaron ahí no como a dispararme bueno estamos llegando ya a la casa de cj y llegando al final de la misión no olvides dejar tu hermoso la de comentar o suscribirte al canal vemos hasta un nuevo capítulo de gta san andreas a muchas